Un nivel de inglés en los estudiantes en Pérez Celedón que va de intermedio a alto. Así catalogan las autoridades de educación esta segunda lengua en el cantón, donde se está trabajando fuerte para fomentar más el aprendizaje. El Liceo Sinaí es uno de los ejemplos de lucha que se está realizando en torno a este tema, pues es parte de un plan piloto que sólo seis instituciones aplican a nivel nacional. El nivel de inglés de Pérez Celedón es bastante, es de intermedio a alto. Por eso tenemos la ventaja de que tenemos muchos, muchos docentes comprometidos con la enseñanza de la de inglés. Somos, en Pérez Celedón es uno de las seis regiones a nivel nacional que está con el plan piloto de la sección bilingüe que se desarrolla en el Liceo Sinaí. Solamente seis colegios a nivel nacional y el Liceo Sinaí es uno de ellos, muestra el nivel que nosotros tenemos en Pérez Celedón. Gracias a Dios las autoridades nacionales consideraron el Liceo Sinaí para pertenecer a este programa de secciones bilingües y en general los muchachos de los colegios técnicos también cuando van a hacer sus prácticas demuestran el manejo del inglés que tienen. La mejora constante en una lengua que es de suma importancia es otro de los aspectos que las autoridades de educación tienen como prioridad para este nuevo año. Que los niveles de inglés aumenten con el paso de los años es relevante en el desarrollo del cantón y pensando en grandes posibilidades para los jóvenes de Pérez Celedón. Claro, la idea siempre es crear de lo bueno lo mejor. Las cosas que se están haciendo bien, pues buscar alternativas para seguir trabajando en eso. Muestra de ellos son los colegios de innovación educativa que tenemos en la región. Esos colegios están muy comprometidos, lo que es la parte de inglés está muy comprometido a fortalecer mucho la enseñanza. Por ejemplo, el año anterior en las pruebas de bachillerato del 2016 el Liceo de las Esperanzas obtuvo el segundo lugar a nivel regional. El primer lugar obtuvo el Colegio Científico y para sorpresa a todos, pero no para los que hemos visto el proceso, el Liceo de las Esperanzas obtuvo el segundo lugar. A lo interno del cantón también se está realizando un gran trabajo en esta asignatura, donde los resultados quedan demostrados con claridad. Las zonas más alejadas también están dando lo mejor para tener los mejores niveles de inglés. Nosotros tenemos que ver que hay un aspecto ahí que debemos de medir, que es la ruralidad. Desafortunadamente tenemos que luchar contra la idea, contra el estereotipo social que hay. De que vengo a estudiar y ahí voy sacando las cosas poquito a poco. Sin embargo, como le mencioné hace un momento, los docentes a nivel de toda la región son docentes muy comprometidos. Hablemos del Liceo Lobita, por hablar de un lugar lejos. Hablemos del Liceo Rural de Santiago. Si nos vamos por el sector de Páramo, tenemos al Liceo Rural de Río Nuevo, para hablar de lugares bien lejanos. Y toda esa gente, todos esos docentes han motivado a sus estudiantes para que tomen el inglés no como una materia más, sino como una herramienta que les va a ser útil para la vida. Programas como English Access también son de gran importancia en el crecimiento del inglés en Pérez Celedón. ¡Gracias!